Ya no te quiero más Ya no te quiero más Ojalá que sean tus emociones Lo que hacen que ya no te des cuenta Míralas en ti, ya no hay razones Déjala con él, que ya no se arrepienta Ojalá que sean tus emociones Lo que hacen que ya no te des cuenta Lo que hacen que ya no te des cuenta Míralas en ti, ya no hay razones Déjala con él, que ya no se arrepienta Que ya no me quiere, que ya solo me ignora Que tiene otro chico, buscando la hora Si usted no me quiere, me escucha señora Se va de mi casa, moviendo la cola Hace tiempo que algo a ti te pasa ¿Qué te pasa? Dime qué te pasa Quiero que te vaya de mi casa ¿Qué te pasa? Quiero que te vayas Si dice que te quiere, si dice que te quiere, queda sola Si usted no me quiere, me escucha señora Se va de mi casa, moviendo la cola Hace tiempo que algo a ti te pasa ¿Qué te pasa? Dime qué te pasa Quiero que te vaya de mi casa ¿Qué te pasa? Quiero que te vaya Hace tiempo que algo a ti te pasa ¿Qué te pasa? Dime qué te pasa Quiero que te vaya de mi casa ¿Qué te pasa? Quiero que te vayas Ya no te quiero más Ya no te quiero más No, ella me mata Ya no me aguanta Ya no te quiero más Ya no te quiero más Ya no te quiero más No, ella me mata Ya no me aguanta Ya no te quiero más Oseca Un nuevo exponente musical Oseca, nena